¿Por qué tanto esfuerzo para lucir bien? Y es que, de repente, un nuevo cuerpo. El Dr. Juan Manuel Sánchez Rijo te ofrece la oportunidad de lucir perfectamente bien. Luce una figura perfecta de manos de un experto y profesional. El Dr. Juan Manuel Sánchez Rijo, con un postgrado realizado en Río de Janeiro, Brasil, está a tu disposición. Ubicado en la calle Manuel María Castillo, número 20, suite 3, en Gascue, frente al Palacio Nacional. 809-221-8939. 809-481-4310. Los sábados en la clínica Dr. Perozo, en Higüey. Ahí está en pantalla Dr. Juan Manuel Sánchez Rijo. A tu servicio.